MOTHERFUCKER RAID METRO Bueno, no para el más nube, es algo random y siempre va a salir uno ahí Y para demostrar que hay gente buena en el servidor y que les abre la puerta, ¿no? Y que los rescata de las jaulas Bueno, bueno, voy a escapar Bueno, vamos ¡Ay, quería agradecerle por los 13.000 causas! ¡Por fin llegamos! Hoy estuve viendo mi canal y llegué como a las... Creo que como a las 2 de la mañana algo por ahí Porque estuve jugando con unos amigos Y me precaté que mi canal había llegado a los 13.000 suscriptores Bueno, vamos Acá esperamos 10 segundos Calmados ¡Calmados! ¡Vámonos! Bueno, bueno, vamos por acá Este es un truco No sé cómo mierda lo descubrieron La verdad que no sé porque esto lo había creado O sea, para que sé Claro, el mapa ya tiene como 2 o 3 meses en el servidor Pero me alegra, me alegra que lo hayan encontrado Pero igual te siguen cagando porque te rompen la madera esa Y no te dejan avanzar nunca Y ahora esta mierda tampoco no avanza ¡Ey! ¡Amigo! ¡Adelante! No lo dejan ver al chofer, creo Por eso no arranca esta mierda Ah, este que estamos viendo ¿O no? Bueno Bueno, ¿Arrancó? Bueno, no vamos Menos mal no hay ni un zombie Me parece que no hay ni un zombie Bueno, vamos muchachos Tranquilos, nada más Nada más Bueno, se para esta mierda Separo una de más y me bajo Vamos, vamos que No, esto es una mierda Mejor me voy 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 para atrás Está avanzando, está avanzando, está avanzando A la mierda todo Bueno, vamos Se me había Atorado el cable del De los audífonos Bueno, ábrele Vamos, ábrele No se preocupen muchachos Pasen, pasen, pasen ¿Pero qué haces, imbécil? Ah, bueno ¿Qué haces fuera entonces ahora? Bueno, me voy No me importa nada Voy a esperar al helicóptero Atención Cambié la música Del final de este Escape Ahora van a ver Ahora van a escuchar, mejor dicho Bueno Como siempre Detalles del mapa Es un remake De la versión 2 de Jurassic Park Versión 3 en este caso Pero como está en beta O sea, es la primera vez Es la La primera versión que saco De esta versión ¿Cómo se dice? O sea, el primer test Y lo tengo en A1 Jurassic Park A1 Bueno, creo que se queda así Porque el mapa está muy bueno Bueno Ahí lo escuchan, la canción Eh, eh En realidad no sé Creo que es de Linkin Park Bueno, no vamos Voy a subir por encima Porque YOLO Bueno Voy de Capitán Bueno, no vamos Es un escape tranquilo Espero que lo siguiente Se ponga más rudo, ¿no? Que recién acabo de empezar el mapa Bueno, vamos 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 Bueno, vamos Ahora sí Y bueno, causa Like este video Si te está gustando Porque ahora vienen más rondas Y bueno Va a explotar esta mierda Bueno, ahora sí Chao, chao ¿Y qué tal, poe causa? Estamos en una nueva ronda De Counter Strike 1.6 Zombie Escape En Lancelot Game En el mapa Jurassic Park A1 Bueno, si te está gustando Like este video Y también quiero que le des Like este video Si quieres un remake No O un review Pues del nuevo servidor De Zombie Escape 2 Que estamos armando Que está quedando chulo En serio Está quedando chulo Ya muy pronto va a estar Bueno, ábrale muchachos Eh, le abrieron Le abrieron Buena gente en este video Te recomiendo visitarlo Te dejo la IP En la descripción del video Vamos, vamos, vamos Asaltamos Uh, uh Esa es lo bueno Lo que me gusta El humano liviano Que puedo Que puedo unir Es más fácil unir Porque Estoy con gravedad Me atoro un poco Estoy con la MP5 Esta MP5 está buenísima No la uso mucho Uso más Naka Pero quiero que la vean Uh, uh Estoy con la katana también Y las clásicas Dretas Duradas Bueno, no vamos Ahora sí Que Ronda aburrida Me parece también Aunque no sé No sé No sé Nada está dicho En esto Los zombies tienen Superpoderes A comparación De la versión Del source De zombies Que La gente es cagón En este ser Uh, igual Se subió el hijo de puta Bueno Bueno, ahí vienen los zombies Bueno, bueno Me gusta, me gusta Que vengan los zombies Así se pone más ruda la ronda La puta madre ¡Avanza! ¡No! Bueno, saltamos No, 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 no No me dejes No, no, no No, vámonos, vámonos Sí llego Me parece Sí llego Voló No, no cerré Es pelotudo Se murió Bueno, abrí Abrí, capo Abrí Abrí Que vienen los zombies La puta madre Y qué tal causa Estamos en otra nueva ronda Me salió una ronda super fail Es que todos son Todos son hijos de puta Nos terminamos cada uno Entre nosotros Al final del mapa Bueno, bueno No rompan Empezamos Empezamos mal Empezamos mal Vamos a unir más rápido Para que no me rompan nada No, no, no Bueno, gracias Bueno, amigo No te pienso abrir Así que A ver si una alma generosa Le abre Ahorita sona Sonó Le abrieron Vámonos, vámonos No, no, no No pude No pude unir bien Acá Este salto No No, no, no No rompan campeones No rompan campeones Vámonos Bien Vamos, vamos, vamos El mapa este Está Lo detallé más Está más detallado Y pues Me gusta más Me gustó Se queda en el celebridor No se preocupen Se queda Bueno, esto Diez segundos Para que se abra Esta puertita Jaldeamos Jaldeamos Uh Infectaron Infectaron a dos Atrás Me parece que ahí vienen Ahí vienen Dale, loco Abrite Se abrió la puerta Vámonos En serio En serio ¿Cómo mierda? No va a haber ¿Lol? ¿Es en serio? ¿Qué mierda pasa con el mapa? No hay camión Bueno, vamos a subir por acá Sí, gracias Joder, puta Vámonos Ah, vienen los zombies atrás Ah, vienen los zombies atrás Pero tranquilo Ustedes, tranquilo Tranquilo Vámonos Uy, 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 uy Mapa Este Potfire La mierda todo Está muy bueno Los mapas ahora Bueno, vamos Ah, y no se olviden Seguirme en Facebook Aún no muere Uy, nadie murió Bueno, amigo Te quedas fuera No le abran a este No, 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 no Infectado Es tarde Bueno, nos quedamos A cubrir acá Me largo mejor Bueno, causa Les quería comentar algo Que ya me olvidé Sobre que me sigan en Facebook Para las nuevas novedades De los nuevos mapas Que voy a estar grabando Voy a También vamos a En uno de estos días Vamos a soltar la IP Del Zombies Kp2 Para que puedan testear Y, bueno Hacer un review Grabar el nuevo servidor Que está chulísimo En serio, está chulísimo No les quiero decir nada Pero ya lo van a ver En un video Mío Vamos, vamos, vamos Como siempre Agradeciéndole por los 13.000 causas Muchas gracias Por el apoyo Y suscríbete Zombies Kp4Live, man Bueno, bueno Ahí la abrieron Ahí la abrieron La puerta La puerta Generator off No Cayó mal Esta cae bien Esta cae bien Vamos Ahí se quedan Ahí se quedan Ahí se quedan Ahí se quedan Arranca, arranca, arranca No, ahí se salta Bien Ganamos, bien Bueno, Causa Suscríbete Dale like a mi fanpage Todo te lo dejo en la descripción Causa Salúdame a tu hermana Y soy Jairito Mapper Chau, chau Jairito Mapper No, 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 no Gracias.